Puebla, sonidos y discursos. Y bueno, vámonos hasta la Ciudad de México, vámonos hasta la Ciudad de México, porque vamos a tener una puesta en escena que tiene que ver con el infierno, y está con nosotros, preséntate por favor. Hola, ¿qué tal? Yo soy Emanuel Sotelo, soy productor y creador de un show que se llama Inferno Social Club, que se estará presentando todos los jueves de abril, arrancamos mañana en pleno Jueves Santo, en el Cabaret Barba Azul, que es uno de los cabarets más emblemáticos de la Ciudad de México, un cabaret que tiene 70 años de tradición en mi corazón, en la Ciudad de México, y pues muchas gracias Hugo por recibirme aquí en tu programa, pues para hacer la invitación, a invitarlos a pecar con nosotros. Eso, además, qué emblemático que mañana Jueves Santo se presente la hora, pero tienes que contarnos, tienes que contarnos de qué va esta irreverente propuesta. Pues mira, Inferno Social Club es un formato de improvisación teatral, que en realidad es multidisciplinario, porque mezclamos ahí un poquito de cabaret, un poquito de stand-up, pero sobre todo el núcleo es la improvisación teatral. Somos 18 improvisadores profesionales alternando los elencos, arrancamos el día mañana en pleno Jueves Santo, y además, pues haciendo ahora esta unión, esta es nuestra cuarta temporada ya, hemos tenido tres temporadas sold out, desde que estrenamos la obra en 2021, y ahora pues tomamos por asalto este cabaret que se llama El Barbazul, que es un cabaret muy pintoresco, tiene ahí flamas por todos lados, y bueno, la verdad es que es muy folclórico, es muy pintoresco ahí en la colonia obrera, en el pleno centro de la Ciudad de México, y lo tomamos por asalto para hacer esta propuesta escénica. Estamos coordinándonos con el teatro para hacer dos cosas principales. La primera, romper los paradigmas de lo que solían ser los cabarets en la Ciudad de México, y más bien ahora presentarlos como espacios de diversidad y de inclusión, espacios seguros en los que uno puede ir a divertirse y a regodearse de sus pecados, y en segundo lugar, pues para presentar esta propuesta, hacer una experiencia 360 en la que además de este formato de improvisación que verán, en donde contaremos historias cortas, haciendo ciertos retos que nos ponga el mismo público, pues al final también combinarlo con una noche de salsa en vivo y de baile, entonces es toda una fiesta de pecadores lo que vamos a tener mañana. El formato del Inferno Social Club es algo muy sencillo, es un formato muy sencillo, se supone que el diablo en persona nos recibe en su cabaret privado, y para deleite de todos sus invitados, recibe a cuatro almas condenadas, que van llegando así fresquitas al infierno, y entonces agarra estas cuatro almas y les dice que les va a dar una posibilidad de salvarse, si a completar una serie de retos, solo uno se va a salvar, los otros cuatro serán condenados a bailar, a fichear en el infierno por toda la eternidad. Así que bueno, de eso va el formato, se presentan cuatro improvisadores, haremos ciertos retos de improvisación teatral, de catch, de impro, y pues al final el público decide quién se gana el anhelado pasa al cielo, y los que no lo ganan, pues nos quedaremos a bailar y a fichear en el infierno. Así que bueno, Inferno Social Club es una experiencia que combina todas estas cosas y toma por asalto este lugar tan emblemático como es el cabaret de Arba Azul, buscando eso, ser un espacio seguro para rebodearnos de nuestros pecados. Chidísimo, pues hay que decirle a la banda el contacto, cómo acceder, a qué hora tiene que llegar, ¿va? Pues miren, nosotros estaremos todos los sábados, arrancamos mañana, arranquemos mañana jueves y estaremos todos los jueves de abril en el cabaret de Arba Azul. Si usted quiere acudir, pues bueno, los boletos están a la venta en GoLive, en la plataforma esta, en la boletera GoLive, o aquí nos puede buscar en arroba improinferno, escribimos directamente o directamente con el cabaret de Arba Azul, arroba barba cabaret. No se lo pierdan, somos 18 improvisadores profesionales alternando las funciones. Está el día de mañana, además arrancamos con nada más y nada menos que Omar Medina y José Luis Aldaña, que son los creadores de la Improlucha, este espectáculo de improvisación teatral que es el más importante de América Latina. Tiene 15 años de existencia, los dos creadores van a estar mañana participando con nosotros en el Lejo en el Inferno Social Club. Además, se nos suman gente muy conocida, está con nosotros Javier Ibarreche, que estará el 25 de abril. Estará además Miguel Burra, de Backdoor, el Chaparrito Salazar, de Pur de Patos. Bueno, gente de muchísimo renombre, improvisadores profesionales de México, con más de 20 años de experiencia en este formato que usted se va a divertir muchísimo, de verdad. Y eso, ¿no? El diablo lo encarna, el mismísimo Pablo Cue, de las mamás presentan. La verdad que hace un diablo muy picaresco, muy divertido, cabaretea mucho, cotorrea mucho con la gente y bueno, ustedes verán a los improvisadores entrando en el riesgo de cumplir los retos y de contar historias en tres minutitos con los motores que el público nos dé. Así que el público es lo más importante y pues los esperamos, los esperamos todos los jueves de abril. Empezamos mañana y estaremos todos los jueves de abril, 8 y media, en El Barba Azul. ¡Gracias!